Música Luego de dos días de que policías federales y estatales recuperaran a la fuerza los camiones que tenían en su poder estudiantes de la Escuela Normal Indígena de Cherán, la gente sigue sorprendida por lo ocurrido en la institución. Afuera de la institución aún se encuentran las unidades que fueron quemadas durante el enfrentamiento entre los policías y los normalistas. Un retén de la Policía Comunal de Cherán vigila la entrada al pueblo. Buenas, de Televisa a la Normal de Cherán. La escuela está resguardada por comuneros que se cierran al diálogo. En su interior están los alumnos a la espera de la señal de salida para emprender su viaje a Morelia, para participar en la marcha de protesta para exigir al gobierno que libera a los normalistas detenidos. El coraje también lo comparten los demás comunidades, incluso en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Ubicada sobre la carretera Pichátaro-Sevina, los alumnos se dicen indignados. Con información de Ramsey II, Informa, Cuasar TV.